Hola chicas, que flamenca estoy hoy, mirad que traje os presento, este traje es espectacular, es exclusivo y lo mejor de todo es que está de oferta, de 700 euros se ha quedado en 350 euros, es que es una ganga, parece una falda y una blusa, pero es un traje esterizo, tiene unos detalles muy bonitos aquí en el escote, como podéis comprobar, tiene un vuelo increíble, mirad que vuelo tiene este traje, que cuando estáis bailando se nota muchísimo, que además tiene, como veis, muchos volantitos pequeñitos, de diferentes tonos, de diferentes tamaños de lunar, increíblemente bonito, la parte de atrás está, el escote subido hacia arriba, y tiene además la tela de perforadito, como podéis ver, queda además muy fresquito, y muy ponible, si quiere le pueden meter un complemento con un mantón, o si no, yo no me lo he puesto para que veáis bien los detallitos del escote, vale, me lo he decidido combinar con rojo, pero como sabéis, negro y blanco, se puede combinar con cualquier otro color, veis los pendientes estos que me he puesto, que son bastante grandes, con este ramillete que también es muy bonito, que está hecho a mano todo, y es muy bien de precio, muy bien de precio se ha quedado, así que nada, os esperamos aquí, pide tu cita, y ven a vernos, vale, hasta luego chicas. Chau.